Por andar de avaricioso Y alante de ella me parecía una criatura Me dijo que tenía plata Y yo podía representar su fortuna Pero los viejos del campo al muchacho lo acostumbran A no tener mujer nunca y los malos se lo alumbran Y en mi llano en ese tiempo no había siquiera ni burra Yo me casé con la vieja en Trinidad de Orichuna Esa noche me rasqué con pura cerveza Julia Y a todo el mundo le dije yo me casé con Odulia Así rascado como estaba Yo recordaba lo que me había dicho Julia Esa mujer que tú tienes Para casarte puede ser abuela tuya A mí me daba vergüenza Anda de gancho con esa sinvergüenzura Esa vieja me abrazaba Y me mordía igual que piña madura Un día le dije muy serio tengo un dolor de cintura Yo creo que son los riñones, el hígado y la asadura Y si no llevo la plata el médico no me cura Le dio veinte mil bolívares en billete y plata pura Yo salí con rumbo al pueblo montado sobre mi muda Me metí en una taguara y salí sin una puya Vendí el sombrero y las botas La camisa, la silla y hasta la mula Y salí rumbo a la finca Tantavillando con esa tremenda juma Al llegar me dio un insulto Y escarbando llena de rabia y de furia Me dijo yo lo perdono Pero le pido que otro día no se le ocurra Con un beso que le di le quité la calentura La besé con pocas ganas y sin intención ninguna Porque los besos de vieja saben a pez de laguna Esa noche oscureció con truenos, vientos y lluvias Y la vieja me ofreció más dinero por arruma Con tal que yo le guardara la paleta en la totuma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!